bueno mis amigos tengan todos ustedes la bienvenida nuevamente a otro vídeo en esta ocasión vamos a empezar el trailer porque es mandatorio antes de salir de la empresa los depósitos donde cargamos empezamos el trailer cuando hay pesa cuando no hay pesa nos toca ir aún a buscarla pagar y tenemos 12 mil 720 en el primer eje y adelante estamos bien porque podemos ir hasta 13 mil del camión tenemos 26 mil ochocientas veinte uy me está persiguiendo el 20 aquí podemos ir hasta 36 mil libras estamos bien ahora vamos con las del trailer este es 13 podemos ir hasta 52 mil tenemos 44 mil así que estamos listos para irnos a entregar otra carguita muchachos todos los camiones que están al fondo están esperando turno para descargar acá en el depósito por lo general eso siempre está lleno hasta donde está el camión de la compañía de nosotros el café todo esto está lleno pero como ustedes se pueden dar cuenta en este momento está vacío vacío si se dan de cuenta que está vacío todo ese espacio es que está firmando mucho la carga aquí nos toca irnos a la derecha porque es carga de que nosotros sacamos si fuéramos vacíos nos tocaría ir acá a la izquierda si ven la cámara que está apuntándole al trailer siempre tiene que llevar las puertas abiertas acá vamos a esperar de que nos autorice el paso miren ya nos autorizaron el paso es decir que ya nos vieron por la cámara tenemos que irnos despacio de todos modos porque es zona de 10 kilómetros no se puede andar más acá en este depósito así que mis amigos nos vemos mis amigos vean un amigo de High Speed y de este señor de heli los años haciendo camión se dan de cuenta ya se le dificulta mucho para caminar entonces mis amigos nos fuimos a darle pierna al highway bueno mis amigos encontramos una pesa en el desierto abierta está abierta vamos a ver por donde la entrada está a la derecha a la derecha a la derecha es la entrada pero ya hay un camión vamos a ver aquí como es la movida con esta pesa que encontramos en el desierto esta pesa está en el desierto estamos a la derecha este camión que está aquí parqueado lo pararon si se dan cuenta que ahí vienen a hacerle la inspección miren él ahorita viene a revisar los frenos y los tacos que trae colgados para tratar las llantas para hacer todo ese movimiento toda esa operación aquí la pesa está un poco angosta acá está el sheriff y como les digo atentos atentos al fondo bien bien todo bien no cambió la luz a parking pack nothing bueno rematch este año se incrementaron mucho los controles este año aquí nos toca tomar harta velocidad pero este carril le paga angosto ya se acabó prácticamente vean y nos fuimos a ingresarnos no olviden suscribirse regalarme un like compartir este video a la próxima amigos